¿Qué onda, homes? Espero que anden chido. Yo soy Alan Silva y bienvenidos a un nuevo video. Homies, realmente, realmente el día de hoy estoy súper feliz en poderles compartir algo que me llena de alegría, algo que no solamente es un logro mío, sino es algo que construimos juntos, algo que logramos juntos y algo que no hubiera sido posible sin toda su ayuda, sin todo su amor y sobre todo sin todo su apoyo. Y el día de hoy, homies, como ya vieron en el título del video, les voy a estar hablando sobre mi primer pago en YouTube. YouTube te da la oportunidad de ganar cierta cantidad de dinero dependiendo de las vistas y de los suscriptores que tienen y es una forma de premiarte por tu trabajo, por tu esfuerzo, por la dedicación que le das a tu canal. Generalmente cuando abres tu canal de YouTube jamás piensas en ganar dinero, ni en hacerte millonario, ni mucho menos. Generalmente todos lo hacemos por entretenimiento, por distracción y por querer dar a conocer a otras personas lo que sabemos o compartirles momentos de nuestra vida que nos hacen felices. Pero bueno, sin buscarlo, con el tiempo vas creciendo y la monetización llega a ti. Obviamente no desde el primer video que subes a YouTube empiezas a ganar dinero, aunque esto tampoco quiere decir que te vas a llevar años para poder empezar a cobrar dinero en YouTube. Esto tiene que ver más con el esfuerzo y dedicación que le pones a tu canal, porque por ejemplo pueden pasar años y hay personas que jamás logran monetizar su canal, pero en cambio hay personas que apenas con unos meses de haber abierto su canal de YouTube empiezan a ganar una cantidad de suscriptores y personas que los apoyan, que realmente es impresionante. Pero eso tiene que ver más con cada persona, con cada canal. Hay personas que en muy poquito tiempo logran conectarse con el público, logran hacer esa conexión, logran compaginar, congeniar con las personas que nos ven y tienen una muy buena respuesta en YouTube. Hay otras personas que les cuesta un poquito más, entonces esto va a depender de cada persona, del público que nos ve y también de qué tanto leches ganas a tu canal. Pero bueno, el número de suscriptores que te pide YouTube mínimo para que puedas mandar la solicitud de monetización son mil suscriptores. Tienes que tener mil suscriptores para que tu canal sea candidato a monetización. Una vez que ya obtuviste tus mil suscriptores, YouTube también te pide que tengas como mínimo cuatro mil horas de visualización durante los últimos doce meses. Una vez que ya había llegado a mis cuatro mil horas de visualización, ahora sí mandé la solicitud para que me llegara mi código. El código te llega por correo y tienes que meter una dirección. La primera vez no me llegó el código, entonces estábamos como preocupados porque no sabíamos qué iba a pasar. Y más que nada porque ya en el Google AdSense ya me marcaba una cierta cantidad de dinero y pues eso me emocionó muchísimo porque yo dije, neta, ¿será real? O sea, ¿será de verdad que sí te llega dinero? Entonces conforme pasaban las semanas yo iba viendo que realmente iba subiendo la cifra que estaba ahí en el Google AdSense y pues yo me emocionaba mucho y decía, ¿sí será cierto? ¿Me estarán choreando? ¿O qué pedo, no? Ahí en la barrita de Google AdSense también me aparecía que tenía que llegar como mínimo a mil pesos para que yo pudiera cobrar el dinero. Cuando empecé a mandar mi solicitud se aparecían ahí como 500 pesos y ya después les digo que empezó a subir y a subir, pero aún así no me llegaba el código y era lo que me tenía como con la preocupación. Entonces empezamos ahora sí a investigar como más del tema y qué hacían otras personas para que les pudiera llegar su código. Y pues sí, hay personas que la verdad viven lejísimos, hay personas que viven en las montañas donde el código a veces se pierde durante el camino y nunca les llega. Entonces si no te llega el código todavía hay otra opción de mandar tus datos así como por correo, creo que mandas también algunos documentos oficiales para que YouTube se cerciore de que sí, realmente sí eres tú el dueño del canal. Entonces como yo vi que la primera vez no me llegó mi sobre, pues dijimos, ok, hay que intentarlo por segunda vez y si no a la tercera vez pues ya empezamos a mandar tus papeles por correo para que nos den el código y podamos cobrar la cantidad de dinero que cada vez se iba sumando más. Y pues nada, así le hicimos, mandamos por segunda vez la solicitud y ya después pasaron como unas tres semanas, no me llegaba nada. Entonces ya nos habíamos como desanimado, pensé que nunca me iba a llegar a mi casa. Y la otra opción que teníamos era, les digo, mandarlos, creo que por PDF, un pedo así. Y pues nada, a los pocos días que yo ya estaba como resignada y que pensé que no me iba a llegar, me llegó, homies, me llegó mi sobre y no lo puedo creer. Yo la verdad no puse la dirección de aquí de mi casa, yo puse la dirección de mis suegros porque mi credencial de lector tiene la dirección de mis suegros. Aunque no me pidieron que mandara voto como de mi credencial de lector, yo dije, por cualquier cosa mejor pongo la dirección que tiene mi credencial de lector. Entonces yo por eso puse la dirección de mis suegros y teníamos que esperar que llegara ya. Un día Char le tocó trabajar y pasó a ver a sus papás y fue cuando me habló y me dijo, chula, ya tengo tu, ya tengo tu sobre. Y me mandó también una foto por WhatsApp. Ay, no sé, lo amé cuando lo vi. A pesar de que ya pasaron semanas, todavía lo cuido porque quería enseñárselos, quería que lo vieran, qué bonito está. Está súper grandote. Yo pensé que cuando abres el sobre, el código viene así como que adentro, pero no. De hecho, las instrucciones que te da el sobre es que retires los bordes laterales primero y que con mucho cuidado porque tiene información muy importante, obviamente. Y sí, yo cuando lo abrí dije, ah, pues seguramente viene aquí adentro. Y pues no, la verdad es que en el sobre no viene nada. Viene, de hecho, pegado ya en el interior del sobre el código. Ahí está. Una vez que me llegó, homies, ingresamos el código y todo empezó a fluir de maravilla. También te piden que tengas una cuenta donde te van a estar depositando cada que juntes cierta cantidad de dinero. Creo que lo mínimo que te piden para poder cobrar tu dinero es que juntes mil pesos. Y pues nada, homies, la verdad quería compartirles este momento tan especial. Quería agradecerles. Esto no sería posible, de verdad, sin su apoyo, sin su cariño. La verdad es que nunca imaginé llegar a ganar dinero. No sé, yo siempre, nunca fui como que tan, nunca fui como que tan constante. Nunca, ay, no sé. No, no imaginé realmente que pudiera tener esto en mis manos. No imaginé que ya iba a estar obteniendo dinero de esto que me hace tan feliz, que me desestresa tanto, que es como mi desahogo. Estoy súper feliz, estoy emocionada, estoy inmensamente agradecida. Que de verdad, créanme que no es fácil. Siempre tienes que lidiar con un sinfín de críticas, de personas que no les va a parecer lo que haces. Entrar en este mundo ya como tal, como algo más serio, es muy difícil porque no a muchos les va a gustar, porque tienes que lidiar con las críticas, porque siempre de alguna manera vas a cometer algún error, te vas a equivocar de algo y pues de cierta manera se van a reír de ti. Entonces tienes que ser muy fuerte para aguantar todo ese tipo de cosas. Pero también creo que vienen más cosas buenas que malas. Y el hecho de hoy haber recibido esto, el hecho de haber recibido ya un pago por este esfuerzo de tanto tiempo, me hace la verdad una persona súper feliz. Me hace darme cuenta que en lo que sea que hagas, pero si lo haces con amor y lo haces bien, con dedicación, vas a tener muchas ganancias de todo lo que hagas y a lo que te dediques. Yo la verdad estoy súper feliz, estoy muy emocionada, quiero darles de verdad las gracias. Ya sé que ya les dije gracias como mil veces, pero gracias nuevamente, porque gracias a ustedes de verdad es que estoy cumpliendo un sueño más. Gracias a ustedes es que todo esto va fluyendo de maravilla. Yo sé que no somos como el gran canal del mundo, pero la verdad es que yo ni siquiera esto lo tenía contemplado. O sea, para mí ya esto es demasiado, porque yo no pensaba llegar a ningún lado con esto. Créanme que ahora me doy cuenta que fue una de las mejores decisiones que he podido tomar en mi vida. Estoy feliz gracias a mi familia que siempre me han apoyado. Por parte de mi familia la verdad es que siempre tuve una excelente respuesta. O sea, todo el mundo me apoyó, mi mamá siempre estuvo conmigo, mis hermanas siempre han estado conmigo. O sea, han sido personas súper importantes en este proceso y sobre todo el más importante en mi vida ha sido mi esposo, que él sí me ha apoyado, pero demasiado. No tiene ni idea el apoyo que tengo de su parte. Todo el mundo cuando se enteraron no lo vieron mal, no me criticaron. Y a pesar de que otras personas sí lo hicieron, las personas que realmente me importan y las personas que realmente me importaba su opinión lo tomaron bien, lo tomaron muy bien. De hecho, hasta me felicitaron y así. Entonces yo les doy las gracias. Y pues nada, homies, la verdad es que yo ya me moría de ganas de compartirles este logro, de compartirles esta felicidad. Realmente este es un logro nuestro, esto es un logro de todos nosotros. Gracias por estar aquí, gracias por seguir el canal, gracias por quedarse conmigo, de verdad lo aprecio muchísimo. Y de aquí en adelante puros éxitos más, de aquí en adelante vamos a seguirle echando ganas. Gracias de todo corazón y sobre todo gracias a mi familia por siempre estar conmigo. Y bueno, homies, pues esto sería todo por el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Les deseo lo mejor del universo. Les mando muchísimos, muchísimos besos. Y nos vemos en la próxima. Bye.